Sublime añoranza Guarda el alma mía y trae la tristeza a mi soledad Piensa en el futuro ya sin esperanza Porque en la distancia tú me olvidarás Si en tu cabecita llevas todavía Algo de la dicha de nuestro querer Piensa que yo lejos debo sufrir tanto Sin ningún consuelo en mi padecer Porque dejaré de llorarte Siendo tú la dueña de mi corazón Podré sucumbir tal vez Al sentir la ausencia De tu dulce amor Hoy que ya la sombra del martillo invade El triste santuario De mi alma en dolor Surge tu recuerdo Como una esperanza Trayóndome el necta De tu boca en dolor Suspirando evoco Tantos días felices De dicha infinita Que olvidarás Que olvidarás En mis noches tristes De nostalgia fiel Por seguir viviendo En ti pensaré ¿Por qué dejaré De llorarte Siendo tú la dueña De mi corazón Podré sucumbir Y tal vez Al sentir la ausencia De tu dulce amor Que olvidarás De mi corazón Gracias por ver el video.